Wuuu, no se compro... Ehh, hay chambera en el medio, chambera en el medio En B What? Pate, la voy a cegar Reina, Reina, cuidado Reina, cuidado Reina, hay Osen, Reina Ya la maté Ya, le ganaron, no lo hicieron Plante, Plante, Plante Plante Suicidara, le cacho Nocorí 1 me AFK What? Acabo de pasar por aquí, no lo vi la verdad ¿Qué va a pasar? No, no, es mentira, es mentira el del gobierno hermano ¿Estás a los rurkeando? Puta madre Muy AFK Reload Esos sustos a la verga Ay, Dios mío Dando P Jajajaja 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 Jamás, jamás sabía presionar un TP tan rápido en mi vida Jajaja Jajaja